hola chicos y chicas que tal estáis soy de fox y estamos por fin en preguntas y respuestas y si dije que iba a durar una semana pero soy muy nuevo en esto de grabar en el celular en editar en el celular entonces por eso tardé bastante y también fue porque he estado en épocas de estudios ya saben examines repasos todo ese tipo de cosas entonces pues espero que pues no haya ningún inconveniente perdónenme de veras por tardarme y pues bueno vamos a comenzar ok comencemos arela nos pone que el lugar del mundo te gustaría conocer y por qué ok hay varios lugares los cuales quisiera conocer yo diría que me gustaría conocer bastante parís no sé tokyo de japón y no sé o sea bastantes países me gustaría realmente no sería como de no ser un país específico yo con viajar soy feliz pero yo diría que sí parís y yo diría que parís sería el lugar donde más quisiera viajar ok pizza con brócoli nos pregunta mandaremos buenos amarte claro claro cuando quieras cuando quieras mandamos muchos amarte bueno a ver dice ok aquí voy a censurar unas malas palabras y dice me reemplazaste no 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 te reemplace claro que no porque dices eso yo nunca te reemplazaría ok nos pregunta pixel tora xb que onda con la voz si bró mi voz ya cambio mi voz ya es diferente ok de rey ser confort y nos pregunta cuál es tu película favorita aquí la tienen complicada porque yo veo películas pero no veo muchas así que quizás sería no sea vengers infinity war o en game que son las que más me han causado emociones y nos preguntan videojuego favorito videojuego favorito sin duda smash bros ultimate sin duda y pokemon sol y luna el primero no ultra sol y otra luna poco con sol y luna y por último dotecap nos pregunta te gusta el pan posdata pipipupu check claro que me gusta el pan de hecho no no sé me fascina el bueno pues éste ha sido las preguntas muchas gracias por sus preguntas me dejaron bastantes preguntas para ya ven el anterior preguntas y respuestas que perdonen me tuve inconvenientes y no lo pude hacer pero en el anterior eran menos preguntas y en este guau la neta muchas gracias se los agradezco bastante y pues bueno chicos este ha sido el vídeo espero les haya gustado y nos vemos hasta otra adiós